Camas ortopédicas y sillas de ruedas son parte de los proyectos ambiciosos que maneja el Club de Leones de Pérez Celedón para el año 2017. Esta iniciativa va de la mano con el Instituto Mixto de Ayuda Social y se convierte en una de las principales acciones que planea esta organización para el año que está por entrar. Estamos ahorita montando otro proyecto, si Dios quiere a ver si el IMAX nos vuelve a ayudar. Realmente queremos ya un proyecto grande para poder tener unas 50 camas ortopédicas, que es lo que más se necesita en el canón, es lo que más nos solicitan y realmente son familias que lo ocupan, de verdad que lo ocupan. Entonces, camas, sillas de ruedas, nuestra fe ya casi en estos días estaríamos presentando el proyecto al IMAX, esperamos que el IMAX acá nos acoja y nos vuelva a ayudar para poder financiar esto que es para lo que hace el IMAX también, ayudar a la gente más necesitada. Entonces, esperamos que nos ayuden. A dos semanas de concluir el 2016 y cuando se realiza un balance de todo lo realizado durante este año, los números son positivos y la satisfacción es grande por parte del Club de Leones. Se concretaron buena cantidad de proyectos y lo mejor fue la colaboración que pudieron realizar para muchas personas que lo necesitaban. Bueno, realmente este año hemos hecho varias actividades y hemos ayudado a mucha gente. Tenemos un convenio con el IMAX que lamentablemente ya se nos agotaron las existencias de camas ortopédicas, sillas de ruedas, pero realizamos una cena, realizamos un rally a principio de año y con los fondos que hemos ido recaudando ahorita estamos comprando sillas de ruedas, estamos ayudando a las familias que ocupan, pero realmente la gente nos ha colaborado, nos ha colaborado y pienso que nos ha ido bien. Entre otras iniciativas para el 2017 están las operaciones de vista y lógicamente seguir ayudando a gran cantidad de personas en el cantón. Y seguir con la ayuda a los más necesitados, más que todo en la parte de sillas de ruedas, camas ortopédicas, operaciones de la vista que ayudamos a mucha gente, no financiarles totalmente, pero sí ayudándoles un aporte significativo para que lo puedan realizar y la parte de ayudas sociales a las familias muy pobres con camitas, con ayudarles hasta una lavadora, depende de la condición, con cosas que nosotros vemos que las familias ocupan. El Parque de Niños en el Polideportivo también está en la carpeta de proyectos para los siguientes 365 días.